Como les avanzamos en titulares, Irán espera con optimismo el inicio de las negociaciones con el sexteto de mediadores sobre su programa nuclear, según afirma el ministro de Asuntos Exteriores del país, pero al mismo tiempo los parlamentarios de la República Islámica elaboran una ley para suspender el suministro de petróleo a la Unión Europea ante el embargo que introdujo el bloque. Yelena Milincic nos cuenta más detalles sobre estos polémicos juegos políticos. Una jugada de ajedrez interminable. La lucha entre Irán y Occidente se calienta más y más día tras día. Y cada movimiento de un lado provoca una respuesta más fuerte del otro. Mientras Washington sigue imponiendo sanciones contra el país islámico por su programa nuclear, Irán amenaza cerrar el estreso de Hormuz, una vía estratégica por la que circula el 40% del petróleo mundial. En respuesta, Estados Unidos planea colocar una base marítima de fuerzas especiales en el Golfo Pérsico. Y ya había movido portaaviones a la región, diciendo que no va a permitir que Irán cierre el estrecho. Creo que detrás de las sanciones y detrás del programa nuclear y la ADI, lo que está discutiéndose, y es precisamente lo que los países occidentales están luchando diplomáticamente hablando con Irán, es cuál va a ser uno de los países que va a tener una posición hegemónica en Medio Oriente. Los jugadores siguen sacando sus piezas más potentes. La Unión Europea introdujo nuevas sanciones contra Teherán que bloquean las importaciones del crudo iraní desde julio. Los expertos piensan que eso se debe a que en la temporada cálida en Europa se suele consumir menos petróleo. Creo que la Unión Europea lo que ha intentado con este nuevo embargo es comprarse tiempo, tiempo para que Estados Unidos e Israel retrasen sus intenciones de atacar a Irán a una época que podría ser más favorable. En su turno el Parlamento persa decidió mover sopresivamente el caballo. Amenaza suspender las exportaciones de su petróleo a Europa desde la semana que viene, saltándose así el embargo del bloqueo comunitario. Los analistas opinan que justamente los países miembros de la Unión Europea serán los más perjudicados por su propia iniciativa. Ha sido una respuesta a la presión muy significativa de parte de Estados Unidos a la Unión Europea. Hay países que dependen críticamente del petróleo iraní en sus importaciones, como por ejemplo Grecia, que importa por una tercera parte del crudo que importa, proviene de Irán. España, donde casi un 15% del crudo que importa proviene de ellos. E Italia, que alrededor de un 13% del crudo que importa también proviene de Irán. Mientras unos pierden, otros podrían sacar provecho de la situación en el tablero, como por ejemplo China o la India, que es el mayor importador del crudo iraní y que ya había propuesto pagar por sus compras en oro en lugar de dólares. Por otra parte, Europa tendrá que buscar otros distribuidores. Sobre todo lo que buscan es un beneficio a corto y medio plazo de Arabia Saudí y Qatar, ya que al cortar lo que es el crudo iraní, eso le benefician a ellos, ya que van a conseguir lo que son los clientes que actualmente compran con Irán. Por el momento, el embargo contra Irán es respaldado por Israel. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que la medida es un paso en la dirección correcta. El ministro de Defensa del país hebreo celebró las recientes sanciones económicas aprobadas por la Unión Europea contra Teherán, pero también pidió una diplomacia más agresiva. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha declarado que Occidente va destruyendo las perspectivas de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán al aumentar la presión sobre este país a través de sanciones. Sí, lo que ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso es muy lógico. ¿Por qué? Porque hace más de cinco años que se vienen imponiendo sanciones a Irán y el problema no se ha solucionado. Por lo tanto, resulta lógico pensar que si algo no da solución, hay que cambiar la metodología. El movimiento final podría ser la intervención militar. Occidente amenaza con acciones inminentes para impedir el cierre de la principal vía marítima del transporte del petróleo extraído en los países árabes. Esta jugada, como cualquier otra, busca entender quién es el más poderoso. Y algunos piensan que todavía no se han agotado todas las herramientas pacíficas para la solución del problema. Sin embargo, por ahora, la partida se puede considerar en tablas. Yelena Milindrich, RT, Moscú.